¡Aló! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? No sé, no sé. Gracias por llamarme, ¿eh? Pero gracias por atendernos. No, gracias a vos, ¿eh? Gracias a vos. Gracias, pero... A ver, ¿cuándo nos juntamos a almorzar, eh? Que hace mucho que no te veo. No, nos juntamos a almorzar. Estuvimos almorzando, es extraordinario. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto es real. De detalles. Bueno, te doy detalles porque yo conozco. Rosendo recibió también en otra oportunidad porque es almorzando con Rosendo que también recibió a Tariko en otro almuerzo, ¿verdad? Ah, Rosendo, que lo recibiste. Te paré una muselada de dulce de leche que sé que... Se chuparon los dedos. ¿Pero qué tal es Tariko fuera de los personajes, Rosendo? ¿Estuvo divertido? ¿Cómo estuvo ese almuerzo? ¡No! Básicamente. Amar es buena persona. Sí, 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 buena persona. Buen tipo, ¿eh? ¿Y le pediste imitaciones? ¿De cara a sicaretas? Todo eso. No, no. Tomaron coñac en este almuerzo. ¿Comieron bien con Tariko? Cuando yo fui extraordinario... ¿Coñac? Hay alguien que le cocina ahí a Rosendo, riquísimo. Mirá. Así es, así es, así es. Bueno, no le gusta hablar de él a Rosendo. Está bien, Rosendo. No, lo que pasa es que un contexto de la heladera, como dice Mario Seco, está vacía. No, no le pasamos, tampoco hicimos un cordero. Qué rico. No, fue algo frugal. Frugal, sí, sí. Frugal. Unos crepes y listo. Eso. Ya está. Bueno. Ayer vi que lo entrevistaste a Pablo Gertschunov y me gustó mucho cuando te dijo que iba a hablar de un país que ya no conoce y que veía todo como a través de un vidrio esmerilado. Sí, tú. Atención, Pablo, que pueden ser cataratas, ¿eh? No, 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 no. Contaba Jorge Corona, ¿no? Uy. Ay, qué miedo, Corona. Es jueves. Mi mamá murió de cataratas. ¿La operaron? No, la empujaron. Bueno, es cierto. Ya está, ya pasó. Pero bueno, si era una metáfora, yo diría que, por cierto, es muy atinada porque Argentina es la mano de los mileístas algo exóticos que se mueven cual turba salvaje en el hall del Hotel Libertador. Sí, sí. Digo, la Argentina ingresa en terrenos desconocidos como anunció de manera algo solemne España el otro día, ¿no? Sí. Y digo solemne porque convengamos, Carlos, que en este país todo es terreno desconocido. No jodamos. Total. O acaso cuando subió Alberto dijimos, guau, cuántas certezas, ¿no? Y así no fue, ¿no es cierto? Me acuerdo que en esa época, hace cuatro años, decían todos, elogiaba la jugada de Cristina, decían, movió la reina. Sí. ¡Ah! Un hombre de diálogo. Qué movida, ¿eh? No, qué movida, espectacular, ¿eh? Una genia, ¿eh? Realmente, ¿cómo la ve? Realmente, ¿cómo la ve? Y ahora tenemos al otro, digamos, al rey que movió, el gato, ¿no? Que yo quiero recordar el cierre de campaña de Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Que dijo que la fuerza, en referencia a la libertad de avanza, era una fuerza no madura, sin volumen y fácilmente infiltrada. Bueno. Y bueno, la infiltró. La infiltró. Y está pasando. La infiltró todo. La infiltró. Miremos. Sí. La infiltró como en la rodilla de Palermo. Sí. Bueno, no es cierto. Pero bueno, no es cierto. Bueno. Yo extraño el cuaderno de anillado ese de Melconian, que estaba cifrado, ¿no? Pobre Melconian. Era como que tenía ahí las soluciones para todo, ¿no? Un futuro ordenado, previsible. Bueno. No vendamos humo, que este país es una verdadera toldería y además fue, es y será un quilombo. ¿Ok? Real. Qué esperanzado. Acá hablar de plan integral y de esas alquimias raras es siempre fulguito para la tribuna, ¿no es cierto? Pero volvamos a mi ley. Volvamos. Lo que tiene que hacer para mí el peluca es dar certezas hacia afuera. Que no se enojen los chinos ni lula. Que el FMI sepa que vamos a pagar. Mostrarse civilizado. ¿No es cierto? Está bien. Y acá en lo interno empezar a ordenar un poco la tropa. Gobernadores, aceitar la relación con los medios. Con el campo, coquetear un poco con diputados y senadores. Está una buena, dentro de todas las malas que va a tener mi ley, es que llega al poder sin grandes compromisos. No es como otro que hubiesen tenido que empezar a devolverle a la empresa textilesta, a los industriales brasileros, al laboratorio tal, al que le prestó el avión privado. En síntesis. A todo lo que pusieron gente, fierro y sobre todo la tarasca. La viva, la fresca, la lechuga, mantecosa. ¿Qué nos motiva a arrancar todas las mañanas? Mi ley, como llegó en bastante soledad, entra, digamos, un poco más libre. Fíjate, digo que aún al día de hoy sigue rodeándose de esos chicos tipo Iñaki, que apareció el otro día, todo transpirado, haciéndose el Jim Morrison. Bueno, Iñaki a tomárselo con calma, pibe, que son cuatro años. Amarra también, le recomiendo un poco de yoga, té verde, meditación. No van a llegar. Le den un cargo porque si no va a seguir nervioso. Por eso, no es cierto. Y ahora lo que hay que esperar es hasta el 2025. 2025, ¿no? Porque me hace acordar, hace 20 años, Dualde le prestó algunos ministros a Kirchner. ¿No es cierto? Y tuvo que esperar 2005 para ganar las elecciones, pum, listo. 2025, ¿no es cierto? Mi ley, será el Néstor Kirchner y va a querer ir al Dualde. ¿No es cierto? Bueno. Es una pregunta que está muy bien hecha. Es una pelotudez, pero por ahí. Y mañana seguramente aparece en la columna de algún diario. Siempre cuenta la Habana, Roberto contaba que lo agarró Néstor y le dijo, mira, Roberto, de los 22 puntos que yo saqué, 11 eran tuyos. Pero ahora 2005 gané yo, besitos. Claro. Bueno, por eso. No es cierto. Hay que ver. No es cierto. Pero hay otra buena. Quizás sea algo temprano para confirmarlo, pero acuérdense de esto que les digo hoy. Está lloviendo mucho en la zona núcleo y paralelamente hay ola de calor y sequía en Brasil. Así que, ¿quién te dice que eso de la fuerza del cielo es verdad y en el 2024 hay lluvia de dólares? Lluvia, bueno. Bueno, Rosendo. Se echa récord y precio alto porque falta soja en Brasil. Claro, por eso. Muy bien, Rosendo. Muy buen aporte, Cecilia. Lo cierto. ¿Puede ir a comer Cecilia también o no? Vísteme. Me encanta el mundo dulce de leche. Bueno. Sí, sí. Si querés venir, ya esta noche. Te invito. ¡Epa! ¡Epa! Encantada. No, no, porque es una mesa que está preparada bien. Tiene un tiempo de preparación, Rosendo. Bueno, gracias, Rosendo. Por lo que resta, a besarle el anillo al Papa Francisco. Es la única carta, de verdad. Es que, bueno, un abrazo para todos. Gracias por el llamado, Diego. No, gracias por nada. No, gracias a vos. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos por estos minutos. No, pero gracias por brindarse. Gracias, gracias. 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 Es una vida. Gracias.